Tuvimos una reunión muy importante con la Asociación de Clínicas Chile y nuestra directiva nacional. Ellos representan a una amplia mayoría de prestadores privados tanto en Santiago como en regiones y por lo tanto aportan con un número importante de camas, de atenciones médicas, también aportan con un grado importante de empleabilidad para el sector salud. Para nosotros fue una primera de varias reuniones y tenemos varios puntos de congruencia para enfrentar el momento actual por el que pasa la salud en Chile. Momentos que tienen que ver con el aseguramiento de FONASA, con los aranceles, con su gobierno corporativo y también con el pago por las licencias médicas. Fue la primera de varias reuniones y esperamos trazar una línea de trabajo porque de alguna manera es importante que el Colegio Médico congreje a todos los actores que están hoy implicados en una mejor salud para Chile.